Bueno, quedó oficializada la candidatura de Gilles Carbó para ocupar el cargo de Procuradora General de la Nación. Los detalles con Fernando Fraquelli. Buen día, Fernando. Hola Patricia, buen día. Buen día, Roberto. Bueno, claro, ya quedó oficializado, se publicó en el boletín oficial, se publicaron los antecedentes, comienzan a correr los días en el cual podrán ya estar haciéndose aquellas impugnaciones, aquellos avales al pliego de la candidata a Procuradora General de la Nación. Pero vamos a ver los antecedentes que fueron los que se han publicado en el boletín oficial. Actualmente, la doctora es Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, fue Secretaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial número 8, Secretaría número 15 entre los años 87 y 89, Secretaria de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Hay más datos que tienen que ver con la doctora Alejandra Gilles Carbó, representante del Ministerio Público ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, co-redactora del decreto reglamentario de la Ley de Protección de Datos Personales, Fiscal General Adjunta de la Procuración General de la Nación. Además, están publicados los antecedentes que tienen que ver con lo académico, graduada en la Universidad de Buenos Aires en el año 1981, y maestría de Economía Política con mención en Economía Argentina, en Flaxo en el curso del año 2010-2012. Los antecedentes de Alejandra Gilles Carbó, la candidata del Poder Ejecutivo Nacional a ser Procuradora General de la Nación, a partir de ahora repetimos, 15 días en el cual se van a producir aquellas impugnaciones, aquellos avales. Esto, una vez que pasen estos 15 días, el pliego va a llegar al Senado Nacional y comenzará el recorrido en las comisiones del Congreso, la Comisión de Acuerdos primero, se tendrá que hacer la audiencia pública, y posteriormente el pliego va a llegar al recinto del Senado Nacional, y, como ya dijimos en otras oportunidades, se van a necesitar dos tercios de los senadores presentes para aprobar el nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación. Gracias, Fernando.